La candidata al Senado de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas, se reunió con integrantes del grupo Asociados Náuticos de Quintana Roo para explicarle sus compromisos de campaña y se comprometió a generar propuestas de leyes para mejorar el sistema penal acusatorio y que haya penas más severas para los delincuentes Todos los candidatos dicen que debe haber penas más severas, pero lo primero que se debe hacer es trabajar en el tema de procuración de justicia y detener a los delincuentes El aumento de penas hemos visto no funciona Otro compromiso fue legislar para actualizar las leyes normativas náuticas obsoletas para modernizarse a las nuevas tecnologías y la competitividad a nivel internacional de las actividades náuticas turísticas ¿Cómo? Creando una comisión de estudio y análisis legislativo y así poder plasmar una iniciativa para legislar todo lo relacionado con su actividad ¿Suena bien? ¿Lo podrán hacer? Para mejorar la imagen del país no basta con fortalecer un sistema que no ha funcionado El problema se debe atacar de raíz, sobre todo en uno de los países más corruptos del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!